¡Hola campeones! ¿Cómo están amigos de YouTube? Otra vez un nuevo video acá. El día de hoy, amigos, vamos a trabajar piernas, vamos a trabajar a los aductores, vamos a hacer también bicefemoral, la parte de atrás de la pierna, aductores, y vamos a hacer más o menos 7 ejercicios diferentes. Y hacemos esos 7 ejercicios con más o menos de 3 a 4 series cada uno. Los movimientos completos, excéntrico, concéntrico, de todo lo que vayamos a hacer. Entonces, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 la campanita también para que el sistema la avise cuando hay nuevo vídeo y ya saben pendientes nos vemos en una próxima oportunidad yo los bendiga chao